Ya, para el motivo de este encargo 02, lo que voy a hacer es ocupar una casa de Tham Biedergaard. No está dentro del listado de las casas que le di, para no agotar una que ustedes quieran hacer, así que estoy fuera de los referentes para que ustedes puedan elegir la que quieran y no se vean atados de que le voy a ocupar una casa y la dejo limitada. Voy a hacer una casa que se llama Usaro. Y esta casa, como pueden ver, estoy en Plataforma Arquitectura, donde tengo la planimetría. Así que aquí es tan fácil como, clic derecho, y me voy, no sé, donde tengan ustedes sus carpetas, pero yo me voy a ver una carpetita que tengo de la universidad, donde tengo el ramo de expresión de este año. P-02 Y voy a guardar mi primera planta. La idea es que ustedes tengan plantas, cortes y elevaciones, todo lo que sea necesario para poder trabajar con el proyecto. Yo creo que va a empezar, plantas elevaciones, vistas interiores, todo, 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 guardenlo y hagan una carpetita bien nutrida con el proyecto. Interiorícense de todo lo que tenga que ver para que sea más fácil. A veces cuando uno encuentra información en la planimetría y en mea críptica, ayuda a tener más conocimiento para saber qué es qué, o en qué me estoy equivocando. Las elevaciones también las voy a tirar, pero por concepto de que estamos haciendo la introducción a esta unidad y el ejercicio que vamos a hacer es súper livianito y fácil de hacer. No voy a meter con todos los aspectos del proyecto, sino que vamos a empezar a que ustedes exploren un poco en esto antes de. Así que ya tengo estas dos imágenes, pero podría haber buscado, no sé, haber abierto una pestaña y poner el nombre de los arquitectos, firma imágenes. Y acá algo es súper importante que, bueno, en este caso Casa Usaró. Si lo hago con inglés, debería tener mayor cantidad de resultados. Y en específico lo que estoy buscando son planos, ¿cierto? Las plantas. Si fijan ahora me aumenta la proporción de planimetría que aparecen. Y otra cosa súper importante es que en la herramienta yo pueda definir, por ejemplo, el tamaño. Y que tengan un tamaño grande, que tengan una buena definición. Yo creo que me voy a quedar con las que saqué de plataforma porque deberían tener una resolución bastante decente. No voy a meter más allá, pero igual esa es la forma de obtener planimetrías, de sacarlas con una buena resolución. Y tengan una buena calidad para poder seguir trabajándolas. Así que teniendo esa carpeta con toda mi información, puedo recién acercarme y empezar a trabajar en el AutoCAD. Y lo abrimos desde cero. Nosotros hicimos una introducción en el AutoCAD, así que no debería ser tan crítico en la interfase con la que vamos a trabajar. Yo les voy a ir nombrando los comandos que vamos a ocupar y la abreviatura. Qué significa el comando y cuál es su alias, con el cual yo lo digito en el espacio de trabajo. Así que lo primero que hago es abrir un espacio nuevo, un espacio absolutamente nuevo y desprovisto de información alguna para empezar a trabajar. Un espacio en blanco. Y me enfrento con este espacio del model, en el cual tengo mi cross, mi cruz, en que si se ve, como que a veces la resolución no es muy buena. Si se fijan, la UCS, ¿alguien tiene uno? Y hay algo súper importante con respecto a la simbología del AutoCAD. Es que la cruz del AutoCAD está con cuenta de dos elementos. Uno es la cruz y el otro es el cuadrado seleccionado. Uno me permite dibujar y esta me permite editar. Actualmente ustedes lo que estamos viendo es esto. Estas las dos marcas de trabajo del AutoCAD es supercuenta. ¿Cierto? Y esto se convierte en la cruz más el elemento seleccionado. Pero si yo pongo un comando de edición, va a pasar a ser un cuadradito. Y si yo pongo un elemento dibujo, va a pasar a ser una cruz implicit y va a desaparecer el cuadro de edición que aparece. Por ejemplo, si yo presiono PL para hacer una polilínea, desaparece el cuadradito interior. Entonces me está diciendo gráficamente que yo estoy en un comando de trazado, ¿cierto? Estoy creando dibujo. Y voy a crearlo en dibujo. No es cierto. Pero si ahora yo le digo que quiero, por ejemplo, mover. Va a ser hacer un cuadrado. O sea, aparece la cruz de trazado y aparece el comando de edición. El comando de edición, si yo dejo presionado, el botón me permite hacer esta especie como de polilínea. Y tiene selecciones que son anormales o de alguna forma no racionales geométricamente. Y como esta selección incluía lo que había dibujado, me lo selecciono. Este se ve que tiene un pequeño resalte azul de la línea. Voy a poner escape. Y voy a poner mover de nuevo. Si yo pincho una vez, aparece la cruz y aparece este pequeño rectangulito de que estoy en selección. Entonces, si yo muevo desde el punto que toqué hacia la izquierda, aparece un cuadrado, ¿cierto? De base verde y con una línea segmentada. Y si muevo hacia la derecha, me aparece un rectángulo con base azul o celeste o lo que sea, pero con una línea definida, ¿cierto? No línea segmentada. Una línea definida. Y esto significa dos cosas. La selección hacia la izquierda, todo lo que toca lo selecciona. Pero, mi cuadro de selección hacia la derecha, si yo toco esto, no lo va a seleccionar. Pero si lo que yo estoy dibujando, lo que yo creo que adentro de este recuadro, se selecciona. No tiene mucho sentido ahora que estoy trabajando con un puro elemento, si esto es un elemento aislado. Pero tiene mucho sentido cuando yo tengo una planta absolutamente dibujada que está llena de elementos pilares, mobiliarios, y necesito tomar un elemento que está aislado, el poder discernir entre la selección que toca y la selección que toma lo de interior. Entonces, se vuelve súper útil cuando mi dibujo se vuelve más complejo. Esas tres herramientas de selección tienen mucho sentido cuando el dibujo se vuelve complejo. Como todos los elementos de AutoCAD. En este momento quizás puede parecer extraño e innecesario, pero cuando voy a ocuparlo, cuando estoy haciendo un dibujo bien desarrollado, aunque tengo una planta de arquitectura, tiene escalas, una escala definida, tiene un muro, tiene tabiques con la aislación, tiene cada una de las piezas que componen el tabique, tiene un pavimento, mobiliario, textos, niveles, ventanas, proyecciones de líneas. Cuando tengo toda esa cantidad de información gigantesca, se vuelve súper necesario tener esta herramienta tan diferencial. Ahora, vamos a la selección rápida, presiono E de Erase y se va. Recuerden que E es Erase, es borrado. Entonces tengo, como les decía, este espacio, y antes de empezar a hacer algo, lo que sea que quiero hacer, lo primero que tengo que hacer es llamar al comando un de Units, ¿cierto? Puedo, aquí el AutoCAD me da como una lista, ¿cierto? Como presumiendo lo que quiero decir. Pero yo puedo simplemente decir UN y ENTER, y se me va a activar unidades. Dice Driving Units, la unidad de trabajo. Entonces dice acá que las unidades son pulgadas. Y yo la realidad es que no estoy ni ahí con trabajar en pulgadas, voy a trabajar en centímetros. Cambio eso, voy a cambiar la precisión. Voy a dejar quizá una precisión de un decimal, solamente para la ocasión cuando subdivida un centímetro o algo, producto de una edición de un elemento. Y le coloco OK. ¿Qué significa esto? Que ahora todo lo que yo trace va a estar en centímetros. Por ejemplo, PL, pincho en un punto X y digito 15. ENTER, significa que esta línea tiene 15 centímetros, ¿cierto? De longitud. Y acá lo veo, length, distancia, 15. 15 unidades. Tiene 15 centímetros. Así que lo voy a borrar, ya sé que estoy trabajando en esa unidad. Lo que sí le voy a mostrar es algo que pasa a veces cuando uno, porque como estoy en un espacio, siento que es infinito, yo me puedo encontrar a distancias siderales, por ejemplo. Voy a ir a una distancia sideral. Estoy haciendo scroll, yéndome lo más atrás posible, ¿cierto? Y ahora, PL, marco un punto y pongo 15. ENTER. ¿Dónde está la línea? No es que no haya hecho una línea 15. Significa que estoy tan lejos de que en la línea 15 hay un punto. Hay un punto que se encuentra acá. Si yo, cuando se me pasa algo así, la forma más rápida de encontrar, de ajustar mi espacio y trabajo a las unidades con las cuales yo quiero trabajar, es zoom, ¿cierto? ENTER. Y cuando hago ENTER me entrego un montón de cualidades. ALL, CENTER, DYNAMIC, EXTEND, PREVIOUS, SCALE, WINDOW y OPTIMENT. Pero lo que necesitamos nosotros es EXTEND. Así que presiono ENTER de nuevo. Y lo que voy a hacer es ajustarme la pantalla, ¿cierto? A lo que yo tenga dibujado. En este caso esta línea, por lo tanto me la encuadra perfecta. Y así que todo lo que dibuje va a estar ahora enmarcado dentro de esta área y no se me va a escapar. Otra de las anomalías que suele pasar es, voy a ahorrar esto. Y me voy a acercar, 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 acercar. Y racionalmente cerca, 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 cerca. ¿Qué significa esto? Que yo puedo estar viendo una micra. Así de pequeño. Y voy a trazar algo en centímetro. PL 15. Y se me fue el espacio de trabajo. Y pasa a veces, ahora no pasó porque el espacio está bien regenerado y todo. Y ustedes ven esto e intentan, y no se mueve más, no se mueve más, no se mueve más. Queda trabado. Entonces, profe, no se mueve. No puedo ver la línea, profe, tengo un problema. Bueno, eso pasa porque, como este espacio está simulado, esto es una realidad que está simulada, el AutoCAD a veces se traba un poco. Entonces, para eso, AutoCAD generó una herramienta que se llama regenerar. Regenerar lo que significa es que el AutoCAD recalcula las geometrías que están presentes. ¿Por qué recalcula? Porque para ustedes esto tiene una línea, si estuviste armando una planta. Para el AutoCAD, estos son solamente puntos. Por ejemplo, esta línea es un punto que va desde las coordenadas algo, acá está la coordenada. Sí, la coordenada 33, 48, 23, 43, 27.4 en Y. En X, 27, 0, 5, 4, 8, 5, 2, 32.7 en X y 0.0 en Z, porque no tiene altura. Hasta, no les voy a leer la otra, pero da las coordenadas de esa forma, ¿cierto? Esa es la forma que tiene que guiarse. Y eso, para eso, AutoCAD, todo lo que ustedes dibujen, para ellos van a ser solamente puntos. Para ustedes esto, interfaz gráfica, lo ven como líneas y después lo ven como una impresión. Pero para el AutoCAD son solamente puntos. Entonces, entre más puntos tienen, más información. Entre más elementos duplicados, más información están agregando. Y así se vuelven los archivos ilógicamente pesados. Porque van agregando puntos que son innecesarios. Así que lo que hacen cuando están súper, súper cerca, presionan Regen. Y les dice que se ha regenerado el modelo. Y ahí hacen Zoom Extend y se debería hacer Extend a la línea que ustedes trazaron. Y se debería arreglar el problema. Anoten el comando de Regen. Porque les va a ser útil en algún momento. Y lo van a ocupar muchísimo mientras ustedes ocupen AutoCAD como software. Cada vez que yo vaya nombrando un comando, anotenlo y pongan su explicación. Este sitio y para bla, bla, bla. Porque eso antiguamente se llamaba tener una Biblia de AutoCAD cuando no tenía todos los comandos. Porque hay miles de comandos. Comandos que uno desconoce. Y alguien algún día llegará. Pues me preocupa este comando. Y ese comando va a ser súper útil. Y ustedes no van a saber que existía. Entonces una vez que tengo mi espacio de trabajo. Tengo la unidad asignada. Y hace un poquito de cómo funciona la interfase. O cómo yo cuadrar las cosas. Puedo recién insertar mi imagen. Y esa inserción la vamos a hacer a través de una herramienta que se llama Xref. Cuando presiono Xref me va a aparecer una pestaña que es la misma pestaña para Windows y Mac. Me aparecen acá los elementos. Y me aparecen las cosas que están referenciadas. En este caso no aparece nada acá porque no tengo nada referenciado. Pero voy a pinchar acá donde aparecen más. Y me va a decir qué quiero referenciar. Y esto puede ser archivos de OLG, archivos PDF o cualquier archivo de imagen. Así que sabiendo esto me voy a archivo 02, referente. Y voy a ocupar mi planta de Ground Floor. Aquí podría modificar la escala de mi objeto. Y la posición con respecto a las coordenadas XY y Z. Pero la realidad es que yo todavía desconozco la escala. Porque mi plano ni siquiera tiene una escala gráfica. Yo voy a tener que asumir ciertas cosas. Y para eso es necesario que yo lleve primero mis dos plantas al lugar. Así que voy a tomar esto. Y no muevo absolutamente nada y coloco OK. Me voy a colocar cerca del comienzo. De mi origen del UCS, ¿cierto? Y voy a presionar por cualquier lado. Y si fija si yo me muevo en diagonal esto se agranda o se hace más pequeño. Si yo pincho, por ejemplo. Pincho ahora. Esto se va a hacer lo grande que esté mostrado gráficamente. Pero yo no voy a pinchar para darle una escala de lectores. Sino que solamente la hacer enter y me deje el tamaño por defecto que tiene el archivo. Y se ve como algo así. Que es lo que yo he obtenido de... De internet, ¿cierto? Mi planimetría. Así que voy a aprovechar de traer la misma, ya que están de la misma publicación, deberían estar a la misma escala. Me voy a traer inmediatamente, antes de cualquier cosa, esto a terreno. Así que voy a ir de nuevo a referencia. Y voy a ir por la planta de segundo nivel. Y voy a ajustar ahí. No voy a modificar nada y la voy a hacer enter. Por lo tanto, yo asumo que esto... Debería tener el mismo tamaño. Si me trazo una línea acá. F8 con F8, ustedes pueden hacer que la línea se mueva en 90 grados. Entonces yo quiero ver aquí la correspondencia. Quiero ver qué tan alineados están los dibujos de la publicación. No parecen estar tan alineados. Y parecen ser, de alguna forma, discordantes en tamaño. Así que aquí yo tengo que tomar... ¿Qué significa esto? Que no tienen la misma escala. Hay una que parece ser un poco más grande que la otra. Entonces ya no me puedo fiar de que las dos tengan el mismo tamaño. Por lo tanto, no puedo expandir las dos. Tengo que buscar un elemento gráfico que me permita darle escala. ¿Ah? Es que las puertas pueden ir en distintos tamaños. 50, 60, 70, 80, 90. Están estandarizadas, pero puede ser cualquier cosa. Yo aquí igual tengo una tabiquería. Y la tabiquería, generalmente, el montante se pone cada 40, cada 60. Así que puedo tomar esa referencia por una estandarización de los métodos constructivos. Porque se hacen según las proporciones de las planchas estandarizadas de madera. Entonces con 90, va con 40 o 60, se puede asegurar que las planchas calzan perfecto con el montante y no pierdo material. Entonces debería estar en esa proporción. Igual lo que puedo hacer es que puedo tomar ese parámetro para... Mira, aquí hay otra dificultad porque acá tiene una densidad, pero acá tiene otra densidad. Entonces aquí yo debería asumir que esto se está cada tres módulos o cada dos módulos. Por ejemplo, si esto tiene 60, cada 120 podrían estar las sechas. Elegí un referente que me puso las cosas difíciles. Así que esto igual va a ser útil a ustedes para cuando tengan que llegar a escalar este dibujo. También tengo una escalera que, por una cosa de lógica, por el tamaño del proyecto, no debería ir más. Debería tener un metro o tener 90, ¿cierto? Debería estar cerrado en unidades más o menos lógicas. Pero también tengo una cama. Y esta cama, por convención, debería tener 180. Esta puede variar porque eso tiene que ver con el estándar. Así que todas las camas tienen el largo de 180. Y van variando. 150, 180, 2 metros. ¿Cierto? En la serie americana. King, Queen, King, Super King. La diferencia es que la Super King son 2 metros por 2 metros. Un cuadrado perfecto. Entonces, lo que tenía que ver, si esto es un cuadrado perfecto, quizás podría presumir que esto es una Super King. Y no, no me da poco. Igual voy a cambiar el color del layer. Porque se ve que está en blanco, entonces no lo ven bien gráficamente. Me voy a Layers. Y voy a crear una capa. Que para mí todas las capas que tienen que ver con arquitectura empiezan con la letra A. Y después hago una pequeña línea y coloco lo que son. A, porque es de arquitectura. Una línea. Porque después vienen, estas cosas interfieren dentro del espacio cuando ustedes proyectan. No solamente está la arquitectura. Después viene estructura. Que para mí la estructura cuando la trazo va E, línea y algo para poder apagar y vender cosas. Después vienen las instalaciones. Que va I, línea. Y ahí va instalaciones eléctricas, agua potable, la la, va separado. Que entonces le doy un pequeño pronombre. Así que esta se llama A, rayita, y se va a llamar Calco. ¿Por qué voy a calcar la planta? Eso es el primer ejercicio que van a hacer. Vamos a darle primero una pequeña lógica de tamaño y después la vamos a calcar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Cuando yo termine de calcar mi planta, después les voy a enseñar a apotar. Entonces esto va a tomar medidas. Y se van a dar cuenta que el muro va a tener 145,3325. El espesor del tabique va a tener 10,57,23,21,4. Por unos números que son irracionales, producto que ustedes lo están calcando. Entonces lo que vamos a hacer es que después vamos a tomar este y vamos a copiar. Es decir, vamos a empezar a dibujar al lado, pero racionalizando. ¿Cuánto dice que tiene la planta? 4,35,27,32,54. Son 4,25, normal. 4,25, línea. 4,25. Hacia abajo, ¿cuánto tiene? Tiene 6,27, no, 6,1,27,42,34. Son 6 metros, 6 metros. Entonces tiene 4,25 por 6 metros. En racional. Después miro el espesor del muro y dice que tiene 26,35,42,24, rayas, 0,3. Tiene solamente 25. Offset 25. Y así vamos a ir haciendo la planta, pero de forma racional, tal cual como ustedes proyectan de forma racional. Y vamos a ir haciéndolo por el orden del elemento. Muro es muro, tabique es tabique, ventana es ventana. O sea, todo lo que hagamos después del calco va a ser racional. En las capas que corresponde. Cuando estamos en la etapa calco, todo es calco. Nos sirve para poder obtener la magnitud. Y poder convertir luz racional en racional. Así que se llama calco. Y necesito una línea que resalte. Así que va a ser una línea magenta. Que resalta bien sobre el blanco. Entonces como les decía antes. Ah, tengo que cambiarme la línea, por supuesto. Así que pincho dos veces sobre calco. Y ahora recién puedo trabajar sobre esto. Y si se fijan, mi cruz es de color cian. La cruz también se puede. Les voy a enseñar esto que es más avanzado. Pero eso lo voy a enseñar al tiro. Porque como tienen que... Chantal. Quedo registrado que no tuve que retar. No es la idea. Les voy a enseñar esto porque como tienen que calcar. La UCS de forma nativa viene en blanco. Entonces se les va a perder. Y van a estar pasando rabia. Así que para qué no evitamos. No evitamos todas las rabias. Empezamos a hacer este trabajo de forma lo más tranquila. Y amigable con todo. Y nos vamos a propiedades. No. Error. Opciones. Opciones. Op. Comando op. Me permite entrar a las opciones. De trabajo. Aquí si va a ser un poco distinto. Lo de Windows. Así que voy a tener que repasarlo. La próxima clase pasando por Windows. Pero. Debería dividirse en una parte que diga. Display. No sé si alguien lo puso ya en su... Ya. Va a marcar una ventana. Sistema de opciones. Tiene varias pestañas. Tiene varias pestañas. Hay una que se llama Files. Y la segunda se llama Display. ¿Cierto? Donde dice que el color... El tema del color del... De su espacio de abajo. Está en Dark. Abajo dice Colors y Fuentes. Pinchas en Colors. Y cuando pinchan en Colores. Aparecen en Contenidos. Dónde dice Context. Aparece en 2D Model Space. Ahí perfectamente. Pero nos vamos a segundo ítem. Y donde dice Colors. Ustedes dirigen el color que quieran. Una vez que hacen eso. Le pueden aplicar y cerrar. Y esto debería haber cambiado de color. Para los que trabajen en el entorno de Mac. Ahora es fácil porque se dan a Cursor y Selecciones. Y cambian el tamaño de la cruz al que quiera. Ahora lo voy a llevar a Verde-Lima. Que es un color que viene prehecho. Ok. Y la... La cruz se me ve Verde-Lima. Así que voy a trazar esta circunferencia. Para ver si esto es de 2 metros por 2 metros. Si es un cuadrado. Y no lo es. Por lo tanto me dice que no es una cama... De estándar 2 metros por 2 metros. Lo que significa que esto debería medir 180. Si las plantas fueran iguales. Estoran la misma escala. Yo podría tomar este conocimiento. Y escalar los dos al mismo tiempo. Y los dos quedarían escalados. Lamentablemente no es así. Así que voy a tener que empezar a seguir la lógica de la proporción de los elementos. Solamente. Un pequeño experimento. Para ver la proporción de estas cosas. Mira el centro de este elemento. Y ojo de madera. Para verlo de los módulos. Y si corresponde. Corresponde que son 2 módulos. Así que si yo le diera 40 a este. Y si le diera 40. Esto debería estar a distancia 80. Yo tengo algo que me hace bastante lógica. La prueba de fuego. Va a ser que yo de la escala. De una magnitud. Y después vaya a corroborar con la calle. Con la cama. De que esté algo parecido a 180. Algo racional. Así que lo vamos a hacer de esa forma. Tengo esta pieza. Como mi dibujo está bien pixelado. Yo voy a tratar de leer. Los espacios centrales de mi tabiquería. Los elementos de madera. Por convención. Se dibujan de las siguientes maneras. Esta es mi pieza de madera. Y para mostrar. Que es una pieza de madera sólida. Que es una cruz. Estaban hablando recién. Que tienen construcción. Así que van a estar usando madera. ¿Cierto? Bueno. Así se representan las piezas sólidas de madera. Que es parecido a lo que yo puedo ver. En esta representación. Y en esta representación de acá. Pero dado el pixelado. Yo tengo que como. Imaginarme algunas cosas. Así que estoy. Me estoy imaginando. Que esta es la parte central de la pieza de madera. Y paso por ahí. Y me estoy imaginando. No va a ser la línea. Voy a tomar esta línea. Y voy a presionar. CO. De copiar. Enter. Y voy a copiar. Elijo desde con de copiar. ¿Cierto? Este punto. Y copio. Ahora la línea. A lo que yo pienso. Que es lo más parecido. Al punto centro. Se fijan que. Le llamo que esto es irracional. Porque es bien. O sea. No estoy diciendo. Precisamente. Super racional. ¿Cierto? Y super preciso. Porque como voy a calcar. Después todas estas cosas las arreglo cuando vaya modificando. Y el espíritu del ejercicio. No es la perfección del dibujo. Yo no creo que. Si les cambio un poco la proporción de la casa. Bueno. Es. Me interesa que lo calquen. Que racionalicen. Y que después ustedes racionalmente dibujen esto. Separado por capas y elementos. Y hagan un buen dibujo. Si varía un pequeño la proporción. No me importa. Me interesa a mí. La. El oficio. El oficio. El trabajo y la metodología que ustedes generen para hacerlo. Así que tengo estas dos líneas. Y tengo este recuadro. Este es mi escenario actual. Voy a borrar estas líneas. Blancas. La selecciono y presiono E. De borrar y Enter. Y se van. Y tengo estas dos líneas. Y vamos a ocupar el comando de. Escalar. Así que selecciono mi elemento. O podría no seleccionarlo. Puedo hacerlo de las dos formas. Se pueden auto seleccionar algo. Y aplicar el comando. Automáticamente asumir. Que ese comando está aplicado. Sobre lo que ustedes tienen preseleccionado. O. Aplico el comando. Y me dice. Que es lo que quiero hacer. Y ahí recién selecciono. Así que voy a hacer de la segunda forma. Y pongo escalar. Y me pregunta. Me dice. Y select object. Que es lo que usted quiere. Seleccionar. Entonces selecciono. Todo lo que está involucrado. El recuadro. Que contiene el JPG. Y también las líneas. ¿Cierto? Que yo dibujé. Que son importantes. Así que ahora le pongo. Enter. Y me pregunta. Desde donde quiero escalar. Y esto es lo mismo. Que cuando yo inserté. Se fijaron que yo inserté. En un punto. Y se me movía el punto opuesto. En diagonal. Esto se agrandaba. O se encogía. Esto es lo mismo. Es de donde esto se va a agrandar. O va a encoger. Porque en escala. Yo puedo agrandar. O puedo encoger. Entonces le voy a colocar. Que desde este vértice. Entonces si usted ve. Me mueve hacia el punto. Hasta el punto centro. Y esto se encoge. Me mueve hacia afuera. Y esto se agranda. Me pregunta. Especificar. El factor. De la escala. O si esto es una copia. O una referencia. ¿A qué se refiere con el factor de escala? Yo puedo decirle 2. ¿Qué significa? Que esto en escala. Se va al doble. 2 veces más grande. Le pongo 6. 6 veces más grande. 9 veces más grande. O le pongo. 0.5. A la mitad. 0.25. Un cuarto. Y así sucesivamente. Puedo ir escalando objetos. ¿Cierto? En proporciones. Hacer el doble. O hacerlo en la mitad. Pero no me sirve a mí. Porque. Yo ni siquiera sé. Si esto está. En unidades racionales. O es una locura. Así que. No me sirve. Decirle al doble. Lo que sí me sirve. Es lo que me dice. Referencia. Así que presiono R. Y referencia. Y así funciona esto. Ahora me dice. ¿Dónde es la referencia? ¿Desde dónde? Entonces yo le voy a decir. Que es de. Desde este punto medio. Hasta este punto medio. Es la referencia. Y en el cuadro diálogo. En la parte inferior. Me dice. Especifique la nueva distancia. O sea. Esto puede tener de distancia. 1.045243252. Bla bla bla. La enlace. Y periódico. Pero me está preguntando. Si yo le quiero dar una. Una medida. Que yo conozca. Y yo estoy trabajando en centímetros. Y según. Yo lo definí. Por una estandarización de constructiva. Esto debería estar a 40 centímetros. Puede ser a 60. Pero vamos a probar con 40 mil. Así que le pongo 40 unidades. Y. Uff. Desapareció. Claro. Porque se agrandó. ¿Cuánto se agrandó? Muchísimo. Con comparación con el otro dibujo. Así que. Tengo este espacio. Que está más o menos. Proporcionado. Y voy a tomar algunas medidas. Para ver si tienen lógica. Por ejemplo. La puerta. Y ocupo un comando. Que se llama. DI. De distancia. Que es como una winch. Es como si yo estuviera con una cinta métrica. Y estuviera midiendo. 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 Corrobrando cosas. Así que presiono DI. De distancia. Y voy a corroborar. Por ejemplo. Esta puerta. Esta puerta me dice que tiene cincuenta. Y cincuenta es bastante estándar. Para una puerta de baño. Así que me hace. Mucha lógica. Después. Voy a medir. No sé. El sillón. Ya. Tiene cincuenta y siete. Y hasta el final. Tiene setenta. Lo cual me hace bastante lógica. Porque un espacio. Cómo va a aceptarse. Son de cincuenta por cincuenta. Se asume que tiene veinte de respaldo. Así que. También me hace lógica. Dentro de una estandarización de bloque. La puerta central. La puerta central. Es una de estas. Correros de. De estas correeras. Porque se entra por la ventana de correeras. Y me dice que. Tiene un metro cincuenta y. Ocho. Después tengo estas vigas. Y de centro a centro. Me dice que tiene ciento sesenta. Cuatro por cuatro. Dieciséis. Significa que cada eje. Por el que pasan vigas. Está cada cuatro módulos. Perfecto. Me parece perfecto. Me parece que. Leímos el palo al gato. Pero de un principio. Entonces. Aquí se fijan que uno aplica. Todos los conocimientos. Que por ejemplo. Ustedes van adquiriendo. Durante su carrera. Pues saber que. Los montantes se colocan. Cada cuarenta. Cada sesenta. Debería ser. Algo que ustedes. Deberían tener incorporado. Entonces. Ahora. Como ya hace eso. Y más o menos corroboré. Que esto estaba. En cada tres módulos. Sé que. Esto está en cada ochenta. Así que voy a casar una línea. Desde el punto centro. La voy a estirar un poco. Y lo voy a copiar. Desde. El punto central. Hasta acá. Y voy a tratar de dejar. Lo más central posible. Y como estoy haciendo esto. Que tampoco es preciso. Preciso. Se va a entender. Que las dos van a tener. Alguna diferencia. Pero cuando haga esto. Racional. Racional. Van a casar perfectamente. Las plantas. Y nos van a servir. Para nosotros. Hacer nuestros modelos 3D. Entonces. Tengo estas dos cosas. Y voy a repetir la operación. SC. De escala. Llamada. Aprovechamos. De repasar el proceso escalado. Para que les quede bien. Escala. Enter. Elegí lo que quería. Escalar. Me pregunta el punto base. Que es el punto. Desde donde se. Coge. O se agranda. Y le pongo que. No me sirve la escala. Sino que. Me sirve la referencia. Así que le digo que. R. Entonces me pregunta. Desde donde es la referencia. Y le digo que es de punto centro. A este punto acá. Y me pregunta si es 40. Porque como ya lo había hecho antes. Me pregunta si es 40. Pero como el doble. Es 80. Y la primera buena noticia. Es que más o menos. Tienen la misma proporción. ¿Cierto? Uno quedó más activo que el otro. Es porque me lo escaló. Con respecto a la forma gráfica. Que le había hecho. La página de. De arquitectura. ¿Cierto? Que para la página. Esto estuviera cuadrado. El mismo tamaño. Pero no están escalados. Están desordenados. Así que ahora que escaló esto. Voy a corroborar algunas cosas. Como por ejemplo. La cámara. Dice que tiene 130. Por. 153. 153. Aquí hay un problema. Porque una cámara. 153. No cabe nadie. Y esto. Tiene 69. Una escalera súper estrecha. Así que no pasó la prueba de fuego. Lo que significa que probablemente. La estructura. La estructura. Estaba no a 40. Sino que a 60. Estaba. Y esto. En términos de proporción. Esto es de que equivaldían a dos módulos. Está súper bien. Porque me quedo. Más o menos ajustado a las dos siluetas de la casa. Pero no me corresponden esas cosas. Ahora me preocupo un poco. Que los sillones van a quedar un poco grandes. Pero esta puerta está bien. Que quede así. Y la escalera de 69. Si esta también tiene. 68. Ahora. Hay ciertas decisiones que las tienen que tomar ustedes. Porque de repente. De repente. Esta cama. Y no quiero acusar a Tanvi del Garten. De que haya modificado. Pero. A veces se modifican los bloques en arquitectura. Se modifican para. Hacer parecer. Pasa mucho en la inmobiliaria. Pero creo que ese es el caso de Tanvi. Que ellos son. Buenas por siempre. Así que vamos a hacer el proceso de escalado. Estos ya están escalados. En la misma proporción. Así que. Voy a ahorrar todos los pasos. Y voy a escalar estos dos al mismo tiempo. Voy a seleccionar absolutamente todo. En escala. Voy a decir que. El punto base. Es. Este de acá. Que estoy en referencia. Y de este punto medio. A este punto medio. Y le digo que ahora tiene 60. De aquí. Y ahora se fue al otro extremo. Así que lo más probable es que. Esto. Hayan estado bien. O la otra posibilidad. De que en un montante. No estén en la estandarización. Que nosotros conocemos. Porque está restido en un material. El cual nosotros no estamos especificando. Así que podríamos ir a tomar la cama. Y darle 180. Y ver que resultado nos da. Para ver que unidad. Hagamos experimento también. Pero con esto les quiero mostrar que. No es fácil en darle escala. Por eso uno necesita la escala gráfica. La escala gráfica aparece acá abajo. Y nos dice. De este punto. Este punto son un metro. De este punto son 10. Y así. Una escala súper rápida. O una cota. Lo que pasó con el ejemplo. El año pasado. Que era la casa. La Chaco Jico Juven. De Boa Segagua. Que tenía cotas. Pero también había un problema. En que las plantas eran disímiles. También hubo un problema. En que las cotas estaban un poco modificadas. Quizás por aspectos municipales. Vaya uno a saber. O la persona que mandó las plantas. No lo hizo. De forma tan severa. Así que. El punto base. Lo vamos a tomar. Desde acá. Y le voy a decir que es referencia. Le voy a tomar. De este punto. De este punto de acá. Y le voy a decir que mide 180. Al medir 180. La tabiquería me quedó. A 47. Súper raro. Yo me quedaría con la 40. Y lo cerraría ahí. Pero ahí de eso depende usted. Y de la lógica. Y de su exploración en el volumen. Entonces. Vamos a cerrar aquí. Este caso. De las proporciones misteriosas. De los planos extraídos de internet. ¿Cierto? Y vamos a seguir ya. Con los aspectos de dibujo. Voy a volver a social escala. De los 40 por 40. Porque era la que más me satisface. De este punto. En referencia. Aquí. Está acá. Y que me diga 40. Ya. Así conecta. Porque coinciden más cosas. Que con las otras que vimos anteriormente. Entonces tengo esta planimetría. Y lo primero que voy a hacer. Voy a hacer un rectángulo. Un rectángulo. De este punto. A ese punto de acá. Voy a borrar estas líneas. Me dan de referencia. Entonces. Ahora que tengo el rectángulo de contorno. Como los muros son. Aparentemente. Tienen la misma sección. Pongo una herramienta que se llama offset. Y lo que me permite offset. Offset. Es hacer como un eco de la línea. A la distancia que yo determine. Así que de nuevo voy a llamar a mi comando. De y. De distancia. Y voy a pinchar. En alguna parte. Dice. Que tiene 17.7. Como están muy racionales. Voy a hacerle caso. Voy a hacer offset. Voy a pinchar. En un punto en muro. Como referencia. Porque puedo ponerle yo el número. O puedo tomar la referencia. Voy a tomar la referencia. Pinchar hasta la perpendicular. Y me toma la distancia. Asumida del dibujo. Y enter. Y hago hacia adentro. Porque puedo hacer. Y el offset sea hacia afuera. O sea hacia adentro. Y automáticamente. Me hizo el espesor del muro. Y como tengo ahora que. Por ejemplo. Este muro llega hasta el final. Y este muro se corta acá. Lo que puedo hacer es que. Voy a hacer una pequeña línea. Para cerrar. De aquí hasta acá. Del punto se clica. Que aparece una. Un cuadrito que dice. Endpoint. Y me lo marca hasta. Perpendicular. Cuando trazo algo. Con la polilínea. Todo eso se activa. Cuando yo estoy en. Object Snap. Se activa con el comando F3. Pero si yo me coloco. En la barra inferior del autocad. Sobre Object Snap. Que aparece igual que acá. Y hago clic derecho. Me muestra. Todas las cualidades. Que yo puedo resaltar. Endpoint. Midpoint. Center. Centro geométrico. Nodo. Cuadrante. Intersección. Extensión. Inserción. Perpendicular. Tangente. Nearest. Que es cercanía. Aparente intersección. Aparente intersección. Es cuando. Las cosas no están interceptadas. Pero la línea. Está inconclusa. Y la línea está inconclusa hasta acá. Entonces muestra. Si estas se prolongaran. Dónde. Se produciría esa intersección. Eso es la aparente intersección. Y paralelo. Que para mí es un misterio. Pero bueno. Está ahí. Y alguien lo ocupará. Alguien. Entonces. Yo me aseguro. Que tenga por lo menos. Endpoint. Y midpoint. ¿Cierto? Como. Como punto activado. Y centro. El resto. Lo puedo obviar ahora. A y perpendicular. Que también me es útil. Que me ayuda a hacer estas cosas. Entonces. Tengo estas líneas. Que me sirven de. De base. Lo que voy a hacer ahora. Yo voy a ocupar. Un comando. Que se llama. Trim. Y lo llamo. Con el comando. Tr. O sea. Tr. Y enter. Me activa trim. Y trim. Es como. Una tijera. Que corta. Lo que sobra. Es como. Que ustedes tengan dos líneas. Y quieran que estas líneas. Se unan perfectas. Entonces. Yo aplico trim. Igualo esto. Igualo este cachito acá. Y quedan perfectas. ¿Cierto? Es el principio trim. Lo voy a hacer afuera. Para que lo vean con más claridad. Una línea. Y una línea. Estas líneas están cruzadas. Yo creo que esta línea. Doble 90 grados perfectas. Así que llamo al comando trim. Tr. Selecciono todo. Y enter. Y corto acá. Y corto acá. ¿Cierto? Me corta la línea. Con respecto a la intersección. De lo que yo le tengo marcado. Ese es el espíritu de trim. Así que lo que voy a hacer ahora. Es seleccionar. Mis líneas. ¿Cierto? Que son muletillas. Muletillas. Porque después las borro. Va a tener una línea continua. ¿Cierto? No voy a andar guardando fragmentos de línea. Marco esas dos líneas. Presiono trim. Y. Se va. Y se va. Así que ahora puedo borrar esta. Y esta la puedo extender. Manualmente. Hacia el punto final. La borro. Y manualmente. Hacia el punto final. Me faltó algo súper importante. Que yo para insertar las imágenes. Las imágenes las dejo. En un layer. Que se llama. Imágenes. Entonces lo que voy a hacer. Es llamar de nuevo al comando. Layer. Que a mí me parece por defecto. Que yo tengo activado. Que es en colapsable. En el costado. También se puede hacer. En un autocad. En Windows. Y voy a crear una tapa. Y esta capa se va a llamar. IMG. De imagen. Y le vamos a cambiar el layer. Quizá. White. Y voy a tomar estas dos. Estas dos imágenes. Que ya me parece. Están destacados. Aquí en verde. Uno. Le destaca la capa en la que está. Que me parece destacado. Que está en cero. Entonces yo lo puedo mover manualmente. A que se vayan a imagen. Así que ahora me destaca. Que están en imagen. Y ahora yo puedo. Por ejemplo. Apagar imagen. Y cuando apago imagen. Puedo ver lo que estoy construyendo. Hasta ahora tengo esto. Esto es un muro. Trazado. Y tendría que hacer el mismo procedimiento. Con esta ventana. Esta de acá. Y la ventana de acá. Después dibujar los tabiques. Yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. Pero ya está. Extendía la lógica. De cómo yo le doy una proporción. Y cómo comienzo el proceso. De ir calcando este dibujo. La idea es que usted lo tenga. Lo más avanzado. La próxima semana. Y con hartas dudas. ¿Cierto? Para que podamos seguir trabajando sobre esto. ¿Preguntas? ¿Se entiende? ¿Cierto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para escalar? ¿Qué querés cargar? Escalar. ¿Ah, escalar? Sí. ¿Pero escalar las líneas? O sea, lo que pasa es que alinear más se ocupa para obtener objetos y cuadrarlos, ¿cierto? De forma perfecta en algunos espacios. No de escalar por factores. Entonces, claro, tú puedes alinearlo y esto incluso le puede hacer estrecha ajustarlo así a fuerza bruta. Pero ahora como estamos tratando de tantear proporciones, vamos a trabajar con escalar. Ya. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta?